Muy buenas tardes, Pato. Sí, continuamos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación y tengo a mi lado al Diputado Nacional Nicolás del Caño, quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros. Bueno, Diputado, gracias por estar con nosotros en la pantalla de Diputados TV. Nos gustaría conocer cuál es tu opinión personal respecto a este tema tan importante que se está por tratar en esta Comisión de Legislación General. Bueno, mira, yo creo que obviamente el tema de alquileres es un tema fundamental. Hay millones de personas que están con serios problemas, porque los alquileres han aumentado muchísimo, pero acá hay un fuerte lobby de los grupos inmobiliarios que lo vemos muy claramente y se expresa en el bloque de Juntos por el Cambio, entre otros, donde en realidad no sabemos para qué van a ser reuniones informativas para darle la palabra a los grupos inmobiliarios y ya tienen sus representantes acá porque lo que quieren, en realidad ellos cuestionan que hay mucha regulación en esta ley y en realidad el problema que tiene, más bien que tiene poca regulación y que no se puede abordar la cuestión de la vivienda, de los alquileres, meramente con una ley de alquileres, con los puntos que se ponen en debate. Si vos no tenés una discusión de fondo sobre el problema de que hay 3.800.000 familias en la Argentina que tienen serios problemas habitacionales, que viven en viviendas deficitarias, en villas, asentamientos, hacinadas, hacinados, bueno, olvídate, o sea, no hay posibilidades, tenés que plantear un plan de obras públicas y para eso necesitas destinar recursos a eso y no apagarle al Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, en la ley, ¿qué quieren modificar? Quieren que en vez del contrato por 3 años, quienes alquilamos sabemos que es mejor que por menos tiempo, sobre todo las familias que tienen hijas e hijos, quieren modificarlo a un tiempo menor, 2 años o 1 año, dicen algunos. Después quieren que la actualización de los alquileres se haga cada 6 meses y no cada 1 año y obviamente modificar el tema de los índices y que sea, ellos dicen libre, pero en realidad acá no hay una libertad. Los que alquilamos siempre sabemos que vos aceptás la condición de la inmobiliaria o a la calle, eso es cuando vos dejas todo en manos de los grupos inmobiliarios, porque acá el Estado se desentendió durante todos estos años de hacerse cargo del derecho a la vivienda, al acceso a la vivienda que estipula la Constitución, eso dice la Constitución, no lo han garantizado. Entonces han dejado en manos estos grupos inmobiliarios que desarrollan la especulación, hay 2 millones de viviendas ociosas en Argentina según los censos, entonces hay que apuntar hacia eso, impuestos a la vivienda ociosa, expropiar ciertos grandes grupos inmobiliarios, que haya un plan de vivienda, creo que con eso podemos plantear otra situación distinta a la que tenemos hoy. Nicolás, ¿cómo le va, diputado? Carlos Méndez, lo saluda. Es un tema interesantísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos hablando acá con Laura Serra, con Daniela Mosetik, porque hay un factor acá que yo puedo coincidir, la verdad, con todo lo que usted dice. Ahora hay otro actor que es el propietario, que a veces es el propietario de un departamento, de dos, a veces puede haber que haya grandes holdings, y qué es lo que pasa con el propietario de un departamento que dice, mira, si la ley dice 3 años, yo no puedo estar 3 años sin tener la posibilidad de vender el departamento porque a lo mejor necesito la plata. Entonces se produjo un efecto que es la retracción. Es de aquel propietario que te dice, está bien, vos haces una ley razonablemente a favor del inquilino, pero está en mí después alquilar o no alquilar mi departamento. Y parece que ha habido una decisión importante de decir, mira, así no te lo alquilo, cambiemos la ley. Y se termina perjudicando, me parece, al inquilino. Por eso es interesante hablarlo. Sí, yo creo que acá no estamos hablando de un lobby de pequeños propietarios, y en esos casos puede haber una cuestión indemnizatoria de parte del propietario hacia el inquilino si tiene una urgencia para una propiedad que se entiende. Puede haber personas trabajadoras que completen su ingreso, jubiladas con una propiedad. Pero acá estamos hablando de los grandes grupos inmobiliarios. Yo los que escucho permanentemente las notas que envían son todas las cámaras inmobiliarias. Entonces está claro cuáles son los intereses que están representando. Y vos lo ves permanentemente en estos desarrollos que hacen de grandes torres que están vacías. Construyen torres que están vacías en vez de que exista una inversión con una función social. Vos ves que cuando sucedió la toma en Guernica de muchas familias que no tenían dónde vivir y muchas mujeres que escapaban de la violencia de género en medio de la pandemia y el gobierno respondió con el desalojo y la represión, ahí estaban defendiendo un interés porque se va a construir un country con canchas de golf y piletas artificiales. O sea, está claro cuáles son los intereses que se defienden. Entonces, escuchaba lo que ustedes decían anteriormente y obviamente acá de parte nuestra obviamente no va a haber coincidencia con estos planteos que se están haciendo y vamos a trabajar con distintas asociaciones de inquilinas, de inquilinos, con quienes nos reunimos. Estuvimos con Miriam Bregman reunidos con varias de estas organizaciones. Apoyamos mucho de sus planteos obviamente, pero señalamos que esto tiene que ir hacia una cuestión de fondo, si no, no va a haber una resolución al problema que tienen millones de familias. Muy bien, el testimonio del diputado Nicolás del Caño.